Rodri Music Cuando tenía 10 años soñaba con ser youtuber Pero la vida me enseñó a nunca bajarme de la nube Y ese sueño se fue desapareciendo Cuando me llegó la puber Ahora mi gran sueño es ser cantante Y no me interesa lo que me diga la gente Solo me siento dueño de los sueños que tuve No sonrío Y la gente dice que solo paso Es aburrido y que nadie confío Amigo en este tiempo significa beneficio Parece que ser doble cara Ahora se ha vuelto un oficio Solo confío en los verdaderos panas Porque ellos siempre están en las buenas y en las malas Como también lo han hecho mis padres Que siempre me escuchan y me aconsejan Y que Dios bendiga a mi familia Se va, no piensen en el dinero Que el dinero no está Mejor piensen comprarle una gran casa a mamá Que eso sí se quedará Sus padres tienen que ser lo primero Sus padres no pueden ser algo pasajero Yo rapeo por todo lo que quiero Gracias a Dios que siempre me he escuchado Todo lo que tengo Con esfuerzo me lo he ganado Voy a obtener los tickets Siempre me he visto de nique Me tiran la mala Yo vivo tranquilo Desde aquí la envía la noto Cualquier pista que pone le exploto Siempre me levanto con toda la actitud Y me vale lo que pienses tú No sé si este tema Súbilo a Youtube Es que de varios hipócritas tengo la virtud De muchos raperos el dolor de cabeza La envidia lo mata Mi progreso estresa Por ser envidioso Es por eso Que nunca van a progresar Me toca luchar Y de esto nunca me voy a retirar El que no quería En un coliseo me verá cantar Aún recuerdo esa frase Que me decía mi abuelo Nadie nace fuerte La vida te enseña celos Mira todo lo que yo he hecho Tan solo con un celular Cualquier cosa en esta vida Se puede lograr Así que mi único consejo Es que nunca paren de soñar